En esta ocasión les voy a hablar de KaratBars, la estafa que ya está tratando de robar más con una nueva cripto basura. Yo soy Héctor, les doy la bienvenida a Mejorando tu Futuro. Y bueno, el portal es de BehindMLM.com Y se habla de que el CEO Harald6 ha anunciado un KaratBars que también tendrá un relanzamiento, un reinicio. Para quien no sepa todo lo que ha pasado con KaratBars, que de hecho se me hace increíble que tenga el descaro de sacar otra cripto basura. Les dejo un enlace en la descripción con todos los videos que he hecho sobre ellos. Donde van a ver que gente como actualmente aquí me atacaron en ese momento. Y pues yo advertí, o sea, con buena anticipación. Y pues hay gente que hace caso, hay gente que no. Las consecuencias serán las mismas independientemente de la decisión que tome. O sea, lo que va a suceder con esta estafa pues. En un post de Facebook que se hizo hace como 12 horas, 6 reveló que KaratBars nueva cripto basura sería LifeBase. 6 anuncia que la razón de que KaratBars está relanzando con una nueva moneda. Es para hacer cuenta de un sistema de ganancias básico. La idea completa de una incondicional base de ganancias para todos suena loco al principio. La plenidad del trabajo duro. La gente se pregunta a sí mismo dónde está todo el dinero por mil euros al mes para cada quien. Deberían ir de si cualquiera pudiera trabajar entonces. Francamente hablando, estaba escéptico al principio. De cualquier modo, como sucede a menudo, en el caso de que cuando estás preocupado sobre el tema, solo tienes que quitar y todo lo que es negro y blanco y solo pensar. Que bueno, es bien curioso que tenga el descaro. Y vean, esto es lo que pasa con los cerdos estafadores seriales. No es como que asienten cabeza o que hagan bien las cosas, no. Una vez que andan con estafas, así se la van a pasar hasta que no sean detenidos. Bueno, pues es lo que decía. Ok. Como resultado, administrador rápidamente desarrolló un sistema de ganancia básico, una criptodivisa de SEMB y respaldada con oro. Eso mismo dijo esos criptobasuras KBC y KCD. Y además, sólida y a prueba de inflación, es llamado light base y es soportado que corre en cada país del mundo en el mundo. El punto es el obvio. 6. No elaborado en donde la promesa de 1000 euros al mes va o a que va. Si consideramos que cada vez en su pasado y que previamente lanzaron B999 token, es un fallido CryptoPump y Dump Ponzi, que bueno, el Pup and Dump es básicamente monedas que tienen una alza de precio en cuestión de segundos y donde se puede obtener ganancia anual. Nada más que el problema es que la caída son sumamente rápidas y se puede perder muchísimo dinero. Es de hecho ilegales en los mercados tradicionales de Forex, de divisas, bueno, de materias primas y todo eso, acciones. Y pues como en cripto no está regulado o muy poco regulado, pues no existe ley de sacado, pero bueno, en fin de cuentas son monedas que no sirven para nada. Y bueno, cada quien que invierta cerca de 1000 euros, al mes de las inversiones posteriores obtiene 1000 al mes de aquellos que invierten después. Entonces, ¿quién obtiene? No hay más que, ¿qué van a obtener cuando ya no haya más que invertir? Hola chicos, es tiempo de lanzar una nueva moneda, siendo este, bueno, este que se derritió el año pasado. Sí, ahora parece que está teniendo una crisis de la Edad Media. Negocio es negocio, no importa a quién decidas hacer negocios, o sea, con quién. Y solo porque estás ir haciendo un negocio con tus amigos, no deberías hacerlo menos un negocio. Cada negocio necesita ser tratado como tal, necesita que sea iniciado como tal. Además, yendo al negocio con amigos, deberías siempre significar que primero es de estar de acuerdo en cómo tu negocio va, para que sea incorporado, estructural y construido, como también en cómo va a estar su desarrollo posterior. Y bueno, 6, que está presionando 60 y estoy confiado de Rocks, bueno, no sé qué signifique. Poste una foto después de, una foto de Elvis, tiendo como 20 y algo, como la hicieron en los 80. Muchas de las fotos de 6 muestran que, cómo está gastando el dinero de los afiliados de Caldas. Naturalmente esto no ha ido muy bien. Hermano, ¿cómo estás todavía libre? ¿Cómo es que no estás en cárcel? Parece como si no todas las preocupaciones del mundo. Dios bendiga, bendice como si estuvieras sentado en el restaurante que pusiste a la mano de tu corazón y ves como mucha gente a la que has tomado su dinero vulnerable y no lo has regresado. Amén. ¿Qué está pasando con Cadbass, Freeway, FB, Universe, Universo, FB? Es sobre el tiempo que vives en el mundo y tomas responsabilidad. Las promesas hechas cada vez 6, ¿en serio? ¿Dónde está tu integridad? ¿Cuándo obtendremos nuestro dinero? Y bueno, vean toda la cantidad de comentarios que aparece en ese sentido. No os voy a leer todos, pero pues se pueden tomar el tiempo. Mientras 6 no le da dirección a sus víctimas para crédito, él no está removiendo la crítica. Ves 9.99, actualmente el trading interno, valor, no es hecho público basado en los comentarios de arriba. Parece que vale cacahuates. 6 ha estado en varios poncis de Cadbass, esquemas de Alemania. La fecha de las autoridades de Alemania no han tomado en contra, acción en contra de Cadbass o 6. Si no ha abandonado antes, ¿por qué entonces de acuerdo a la base de vida 6 está programado que lance algo en otoño del 2021? Así que, recuerdo que pues yo me entrevisté con una señora que pues no pensaba que era una afiliada humana, no sabía nada de mi canal, ni mucho menos. Y la verdad es que la información que dio era lo que le sigue deficiente, o sea, era una burla. Estaba promoviendo una estafa y no tenía ni idea ni en lo más básico. Pero bueno, básicamente eso sería todo. No me queda más que agradecerles por sus comentarios, suscripciones, deditos arriba, y sobre todo por compartir. Como siempre les pregunto, ¿qué van a hacer hoy por mejorar su futuro?